Hey, ¿qué onda? Bros, bienvenidos al segundo episodio de One Destiny Y recuerden que en el anterior nos quedamos aquí en la cueva, así que nada, hay que continuar pues Nos quedamos en que tenía 64 de hierro, más bien voy a ponerlo a cocinar ahorita Ahora sí, en este episodio se va a avanzar mucho Y que, ya, más oro, más oro, más oro, eso está muy bien, eso está muy bien ¿Y saben qué estoy escuchando? Estoy escuchando como que a un aldeano zombie Seguramente en cualquier momento se me va a caer encima y va a ser un poco horny eso Digo, digo, incómodo Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar A ver, aquí está, espérate, 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 espérate No, no puedo pelear contigo con esa música de fondo Edición, cámbiala A ver, ya, ahorita acabo de conseguir creo que Pedernal Sí, he conseguido Pedernal y ahorita eso es importante porque necesitamos un mechero y carbón Para más adelante Luego ya lo entenderán por qué Y ya encontramos más oro No, ¿qué es? ¿qué pasa? ¿Qué me hizo daño? Espérate, lárguete, 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 lárguete Eso es tu perra, eso es por asustarme ahí Perra Bro, esas cosas de dónde salen De verdad Están como para adoptarlas de mascotas y que un día de casualidad las pises Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir De verdad que me parece increíble no encontrar nada ¿Uno más? No, pero ya, me parece que con esto, cuatro de diamante Excelente, mis primeros cuatro diamantes Creo que ya falta poco Y llegamos a la superficie Ok, ya estamos de día Y el... sí Ok, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos Este lugar ya está por aquí cerca Ok, ya, vamos, vamos directo a casa Como lo ven, los shaders están un poco más bajos Pero igual, se siguen viendo mejor que el Minecraft convencional Mañana Ok, voy a necesitar comida para iniciar el viaje ¿A qué saben los... ¿A qué saben los mapaches? Oh no, es violento Al cabo que ni sabía rico Ok chicos, ya estamos armados Ya estamos listos Para emprender lo siguiente de la aventura Vamos con todo El objetivo Es ir de frente Ya le tomé captura Ahora sí, nos mandamos con todo Entonces, les digo chicos ¿Para qué es el carbón? ¿Por qué es tan importante el carbón? Porque con el carbón Tenemos que hacer un cubo Y prenderle fuego Con el objetivo De invocar un aldeano Y ese aldeano Nos va a dar pistas ¿Pistas para qué? Para poder enfrentarnos A todos los voces Que he metido Y ese va a ser el objetivo De One Destiny Dale en la intro Escuché O bueno Hoy día vi un video A ver, ¿cuándo le estoy grabando esto? No, no tengo ni idea Pero hoy día estuve viendo Una review del mod Y dicen que también Se te puede aparecer un monstruo Tipo Siren Head Yo dije No, no, bro No quiero eso Pero no sé qué tan cierto será Pero hay un montón de voces Ok, por acá hay un zombie Que también me quiere atacar Sáquese Uy, le hice daño de caída Y te chingue Y te chingue Bro Es un apache chiquito Lo vieron No te voy a hacer daño No te voy a hacer daño Solo quiero tomar una captura Quiero tomar una captura A tu cría Por acá, por acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo Pero, pero ¿dónde está? Es un ninja O sea, es un ninja Es invisible, creo ¿O por qué no lo veo? Es invisible, es invisible ¿Pero cómo? Más tarde A ver, por allá hay calabazas ¿Y qué es eso? Bro Animal nuevo Animal nuevo Animal nuevo Ahí está, ahí está Es un elefante Ya, son mansos Son mansos Son mansos Parece que Que no son, este Agresivos si es que no los provocas Y por aquí también hay antílopes Son chiquitos Y encima hay un antílope chiquito Que está tratando de nadar No sé qué se les da a los elefantes Para domesticarlos No he traído el libro tampoco Más tarde se lo Más tarde lo leo Y volveré por aquí Voy a tomar la captura de esto Ya estamos llegando A un último sitio Voy a caminar un poco más ¿Ok? Si es que ya no encuentro nada Ya me regreso A mi humilde morada Latinoamericana ¡Lobos! 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 Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ya voy a volver aquí Voy a volver aquí Voy a volver aquí ¿Por qué? Porque tengo que ir por el hueso O aquí tengo hueso No tengo hueso Qué mal Pero no Voy a volver por el hueso ¿A dónde voy? Voy a ir a la grieta primero A conseguir A matarme A chacalearme un esqueleto Ando buscando un cabrón Para partirle su madre Yo recuerdo que estaban por acá Bienvenidos a este documental ¡Oh! ¡Una busca! Bueno Como les decía Bienvenidos a este documental De National Geographic En esta ocasión Les traemos diferentes Especimens de lobo ¡Ahí están! Ahí vemos A la primera especie Se está acercando Se está acercando mucho el camarógrafo ¡Ey! 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 Pogo, 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 pogo ¡Pogo! ¡No! Le di uno, le di uno Es un poco Es un poco No es humilde este Es No es humilde este lobo No acepta solamente un hueso ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya lo tenemos! ¡Eso! ¿Podremos adoptar uno más? ¡Ala! Se escucha muy Muy épico esto Pero solamente quiero encontrar un lobo más A ver chicos Síganme Síganme Que ya ahorita regresamos a casa Y por ahí hay otro lobo más Genial, genial Voy por él Voy por él Voy por él ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Tú! 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 ¡Tú el micrófono estaba silenciado, XD. Así que yo narraré lo que pasó de aquí en adelante, ¿ok? Así que continuamos con el video. Luego de una larga caminata con mis tres lobos, Pogo y los otros dos que no tienen nombre, que por cierto, si quieren proponer nombres, déjenlos en los comentarios, encontramos una casita de lana. La verdad es que pensé que era alguna estructura que te daba algún cofre, pero no era así. Había un horno y una mesa de crafteo, y dentro del horno había un libro. El libro tenía la inscripción, el bloque de carbón es por lo que vine, el bloque de carbón es siempre lo que seré, el bloque de carbón me invocará. No, te entendí ni verga. Lo que significa que... No, no sé qué significa. No, mentira, sí sé. Esto tiene relación con el bloque de carbón que les mencioné este y el anterior capítulo. El bloque de carbón invocará a alguien especial que nos ayudará a encontrar a los voces. Después de eso me puse a chacalear algunas vacas. Por supuesto, mis lobos también ayudaron. Y después de eso también encontramos un caballo, que me pareció bonito y decidí adoptarlo. Le iba a poner Iván, pero para eso necesitaba una montura. Y para eso le metí al Minecraft también un mod de cosas que no se pueden craftear. Solamente eso lo quiero utilizar para las monturas y para las etiquetas. Así que para craftear otra montura, tuve que chacalearme a otras vacas. Y mis lobos también ayudaron. ¡Sacate la mochila! 12 centímetros más tarde, ya estaba en la aldea. Y allí ya me puse a trabajar. Construí un poco mejor mi casa. Encerré y esclavicé a Iván. Y me puse a hacer los cultivos. Jaja, en esta parte traté de arar la tierra con un pico. Y luego ya conseguí la asada. Y comencé a plantar maíz. Finalmente construí un lugar misterioso que ustedes no pueden saber para qué sirve. Eso se sabrá en el próximo episodio. Titulado, el lugar donde invocaremos al aldeano que nos guiará con los voces. En fin, gente. De verdad este capítulo hubiera salido más largo si es que no se hubiera cortado el audio. En fin, el próximo sí prometo que ahora vamos a avanzar aún más de lo que ya hemos avanzado. Que vamos muy bien. Y esto ha sido todo. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y activar esa hermosa campanita. Opcionalmente pueden seguirme en mis redes, Instagram, Facebook y Twitter, ya que todas las páginas ya las estoy resucitando. Bueno, todavía me falta Instagram, pero el resto ya se está subiendo contenido. En fin, esto ha sido todo. Yo soy Mados y los veo en la siguiente, con un futuro video de Roblox.